Estoy aquí, haciendo un stop en mi agenda, para perder un poco el tiempo contigo, porque eso es lo único que yo hago siempre, arreguinda de sonido ajeno, porque yo no puedo decir nada que tiene una bebé arreguinda, porque es de la única forma que tú suenas. Vamos a darte un chín de coco y de piña entonces. Si tú vas a jugar a ti te gusta, directamente de Complo Record. Dime lechita por qué no te revisa, ese culito flojo que a ningún tigre frisa, no te valió de nada tu parita de bonita, los años van pasando y cada día es más viejita, el foco ya está prendido, ey, den. Pallo de Goyán, cocina esta gallinita. Este sábado a las dos de la noche, voy a beber el café a nombre tuyo, así que suscríbete a mi canal de YouTube, que yo si no voy a hacer un videito, di que es para ti ahí, di que que uno, yo te lo voy a hacer como tú te lo mereces, y de verdad, como yo tengo este invertido, pues yo lo voy a hacer. Son doscientos que tienen los perros de los pies. Ni un millón en la mano, y di que no tengo cuarto, va a seguir. Mira, déjame el chín. Si estás loca, maldita chopa, ya me dijeron que tú te llevé la chocha, tú dijiste que tu Mario buscando otra, ¿as sonido de qué? Y tú no dan nota, entonces con los días, dije que está bajo de instinto, por la crema que usa, tu cara lo que derriza, varía ahí, también por la bombariza. Dale caballo con trutora de cornisa, pero dime a ver, este cuerpo es Santa Claus, ¿dónde fue que lo pearon con trutora de cornisa? ¡Parte ahí! Paralel, 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 oye, hoy, a las doce de la noche, un videito sencillo como lo que tú sabes que yo hago, te lo voy a dejar de regalo, me quité hoy, se paraliza, tú te vas a hacer tu último, güey.